Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal del Master de Minion desde Nine Parchments o 9 Pergaminos, ¿vale? Es un juego de Frostbite, son los creadores de la trilogía de Trine y bueno, pues han creado este jueguecito que la verdad que, bueno, lo estaba probando un poquito para poder hacer primeras impresiones digamos, basándome un poquito lo básico, lo voy a jugar con mando Tiene muy buena pinta porque el objetivo, digamos que es simplemente ir avanzando con un personaje, ¿vale? a lo largo de una pantalla O sea que esto básicamente se va a ir pasando en pantallas, que la vamos a poder jugar en modo cooperativo o la vamos a poder jugar en modo individual, ¿vale? En mi caso la voy a jugar en modo individual Vamos a meternos un momentito en el modo aventura, ¿vale? Voy a entrar en el modo normal, ¿vale? porque, bueno, pues el resto la verdad que me da poco igual ahora mismo para enseñaros el resto de niveles me refiero Y vamos a meternos por aquí Como veis tengo por aquí dos personajitos, ¿vale? Puedo jugar con Cornelius Cromstedt o puedo jugar con Gilson de Alción Se supone que son los alumnos de una academia de magia, ¿vale? Y en la academia de magia esa, pues como veis hay otro montonazo de personajes, ¿vale? Que entiendo que son también aparte como distintos, distintas skins de ese mismo personaje Como hechizos, digamos que este juego se basa en distintos tipos de magia Hielo y fuego, vida y muerte Y luego después relámpago y vapor, creo que era el otro, ¿vale? Entonces son contrarios entre sí y tendremos que jugar con el enemigo al que vamos a enfrentarnos Para ir haciéndole que, bueno, pues que salga uno u otro He estado probando a Cornelius, básicamente pues he llegado hasta la segunda pantalla, creo que ha sido algo así Y, bueno, pues he avanzado bastante, ha estado bastante jugoso Así que no sé si probar con Gisland de Alción De momento estoy viendo que tiene rociada electricidad, rayo mortífero, que puede estar bien Y luego después tiene un círculo de vida pequeño, que esto pues parece que nos va a recuperar un poco de vida Voy a probar con esta, ya que no la he testeado, ¿vale? Por si acaso empieza partida desde el principio Y hay dos objetos, los sombreros y los bastones, ¿vale? De momento no vamos a tener ninguno De aquí ya me aparecen el báculo y la escoba porque los he conseguido con el otro personaje Pero no le voy a poner ninguno, ¿vale? Únicamente para ver si esto empieza desde el principio y os puedo enseñar cómo va el tema No sé si se puede seleccionar el mapa en el que voy a jugar Si me mandan directamente al tercer mapa, pues no Mira, vamos a empezar desde cero Cambiar a mando Aquí lo tenemos así, os lo puedo enseñar, ¿vale? Una vez más, nuestro relato comenzó en la Academia Astral El lugar en el que juegan el mago de todo el mundo estudian magia ¿Vale? El personaje puede saltar, dice el estudiante de la Academia Aprender los hechizos básicos bajo la tutela de grandes hechiceros De tantos están saliendo por ahí Debían dominar por completo sus viejos hechizos antes de aprender y sumar otros nuevos a sus libros Había llegado la hora de otra prueba de hechizos ¿Vale? Bueno, básicamente tenemos como una especie de dash Que es este, ¿vale? Que aparece ahí al lado de la barra verde y azul Aparece como una barrita de carga Que cuando se ilumina, bueno, pues te permite hacer el dash, ¿ves? Ahora mismo me permite hacer un dash Y mientras tanto se estaba cargando otro Mientras tanto tenemos aquí la ruleta con la que podemos activar los distintos hechizos Este sería el hechizo, este de la especie de rayo mortífero, esa que decían Tenemos luego por aquí la descarga de esta electricidad Que mola también, cacho Y luego después tenemos esta que es un círculo de curación Que como veis todos estos hechizos gastan maná, ¿vale? Vamos a ver por aquí que dicen Es el telescopio de observación de la estrella de la academia astral Vale, muy bien No me importa Vámonos Vamos a ponernos por aquí el rayo mortífero De momento este primer nivel es un nivel simplemente explicativo, ¿vale? O sea que no tiene exactamente nada Los hechizos de magia elemental opuestos son vulnerables entre sí Fuego y hielo, vida y muerte, electricidad y vapor, ¿vale? Lo que os he dicho Esto aquí es, dice, en una partida posterior Podrías volver a gastar aquí los puntos de habilidad ganados por tu personaje Abre tu árbol de habilidades con la X Esto como veis es el árbol de habilidades Que ahora de momento pues se... Aparte que no me gusta que se queda como puesto encima, ¿vale? Pero tenemos tres niveles Conjuración, que me da un 2% de poder de hechizos Corriente de maná, 7% de velocidad de regeneración de hechizos O verdor, 4% de poder de hechizos de vida concretamente, ¿vale? Como veis hay un árbol bastante amplio Y aparte vamos a poder ir mirando también Todos estos otros árboles de habilidades diferentes, ¿vale? Con lo que podremos gastar puntos en otras habilidades Dice, merece la pena reunir las plumas encantadas de la Academia Astral No sé exactamente para qué sirven lo de las plumas, ¿vale? Pero me imagino que algo darán Tienes una última oportunidad por nivel Cuando muera todo el mundo, resucitará un alumno al azar, ¿vale? Pues un poco la explicación que nos dan Vamos a ir hacia adelante Y ahora por aquí tenemos esta escoba Dice, parpadeo es una poderosa capacidad Parpadea con cuadrado y atrapa esa escoba Básicamente eso es el dash, ¿vale? La frase te echa rápido en... Arriba, abajo, derecha, izquierda Depende del estado de ánimo de tu personaje Que podrás seleccionar en opciones Tengo por aquí un... What the fuck? Un... Espera... Ayuda... O un bien hecho ¿Vale? Bueno, vamos a utilizar aquí el parpadeo Que como veis, coge eso Dice, has encontrado la escoba NIM ¿Vale? Pues me imagino que será una referencia a la Nimbus 2000 Pero bueno, ahí la tenemos Y por aquí dice, un mural de gran carga dramática El director de la Academia Es básicamente el tío este que aparece aquí, ¿vale? Es el director Abre el menú de equipamiento con triángulo Para cambiar de sombrero y báculo, ¿vale? Por si quisiéramos cambiarlo De momento no voy a cambiar nada Me voy a quedar simplemente con la escoba Para que veáis todo conforme empieza el juego Aparte de esto, examen de magia Si no te hubiera dormido durante aquella clase Tendrías una idea de lo que debes hacer Bueno, pues básicamente lo entendemos Porque el objetivo es romper las dianas de esa, ¿vale? Lo que pasa es que quiero romper también todo esto de por aquí Por si acaso saliera algo que no ha sido el caso Bueno, vamos a darle por aquí A esta también Y ahí está ¡Bien! Lo has logrado Perfecto Puedes seguir con tu aprendizaje en tu tutorial Y la verdad que inicialmente el juego me está resultando muy interesante Vale 10 pavetes Está en Steam Te puedes reordenar los hechizos de tu rueda de hechizos En el menú de opciones, ¿vale? Bueno, yo básicamente los muevo así Porque me parece bastante útil Ahora de momento no vamos a encontrar ningún enemigo, ¿vale? Vamos a pasarnos todo este nivel Dice, todos los hechizos tienen su propio tiempo de recarga y mana Los cooldown habituales Puedes desbloquear a nuevos personajes encontrando su báculo Y completando su misión de desbloqueo ¿Vale? Con tiempo Puedes pelear solo con tus manos o con un báculo usando L2, ¿vale? Esto es básicamente que puedo pegar castañazos con la escoba Y luego pues por aquí dice Pues encontrar sombreros y ganar puntos de experiencia con los cofres escondidos en el mundo ¿Vale? Me han dado un logro que se llama un elegante sombrero ¿Vale? Que básicamente ese sombrerete no me lo habían dado antes Y es este Idea brillante de búho Un sombrero poco ortodoxo Bueno, pues póntelo total Fuck the police, ¿no? Vale, lo llevo ya puesto Ya puedo salir de aquí Y como veis Llevo ahora como una especie de vela encima de la cabeza Lo cual es useless, total y absoluto Pero, bueno, pues llevo una vela Y ya llegamos aquí a la parte final del tutorial ¿Vale? Como veis el juego visualmente y todo eso Está bastante chulo ¿Como veis el juego visualmente y todo eso? ¿Como veis el juego visualmente y todo eso? Estas todas disqualificadas por estudios avanzados hasta que te noticen Ahora, te quedas aquí y practicen Pero, no, no, forever Si lo debes Practicen hasta que tu magia esté segura Hasta que estoy convencido de que no te vayas No te vayas en riesgos magicos Solo esperando para explotar Eso probablemente no es nada Así que los pergaminos de Astral Academies Están escatados en los pergaminos más lejos del mundo En todo este K.R.O.S. Un estudiante joven Como todos los juegos tienen que tener una historia básica Que nos lleve a explorar Todo lo que tuvieron que hacer era salir y colectar Hasta que tuvieran sus nueve pedazos ¿Nueve pedazos? Que bien pronuncias Buen señor Gisland de Alcyon Bajas cero Aliados muertos cero Daño 168 Bla 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 Vale, un poco de estadísticas que te sacan al final de la partida Y como os digo Si os fijáis Hay como distintos estadios El juego no tiene pinta de ser excesivamente largo Vale, creo que son unas veintitantas pantallas Pero me ha gustado bastante Estéticamente lo que es el tema de lo que hay que hacer Antes de volver a Alcyon El hecho de que haya muchos personajes diferentes Lo hace bastante interesante Y en Alcyon no permiten que el tipo de caos y explosiones Para darle un poco a este Este tío lleva un escudo Que veremos a ver como puedo hacer yo para Para jodértelo Ahí estamos Vale, perfecto Vale, me he gastado todo O sea que Ya me puedo quitar un poco de en medio A ver si puedo volver a utilizar esto Vale Y vamos a intentar utilizar el rayote Este de muerte Para bajarle vida Se maneja bastante mejor al otro Porque tiene una especie de pirogola Y luego después tiene como otra magia de hielo Vale Entonces en general El otro personaje me ha gustado un poquito más Pero Bueno Hay que probarlos todos Así que Vamos a verlo con este Y luego después Como os he dicho ya más de una vez Vale Si el vídeo os gustara mucho Pues O sea Le daréis ahí bien al botón de me gusta Pues Subiría otro vídeo Vale Con Con más contenido De este juego En general Te os digo que el juego Me parece muy interesante Vale O sea Particularmente Me ha resultado Bastante Bastante curioso Y espero que os mole a vosotros también Porque No siempre es fácil Dar con algo que os mole Vale Vamos a intentar bajarle este Un poquito de en medio Y Lo fundimos Ay dios Que picor tengo con la primavera De narices Por favor Me da alergia a algo Y no sé que es Paparapam Y bueno El rollete este Que con cada personaje Tengas Mira veis Por ejemplo Estos son de Son de hielo Lanza como esa especie de habilidad Ahí estamos Voy a quitarnos un poquito de en medio Vale Hay que bajarles El escudo Y luego después ya Te lo puedes fetar al Al bicho Pero si le atacas Con una habilidad Que sea contraria A la habilidad Que está utilizando Digamos que se lo bajas Como más rápido Vale Esto en concreto Creo que tenía vapor Así que Le hemos subido Bastante bien O sea Le hemos bajado Bastante bien El escudito Vale Hemos alcanzado Nivel 2 Con este personaje Son niveles diferentes Según el personaje Cuando nosotros ya habéis visto Que tenía el nivel 4 Y hay que ir un poco pendientes Para conseguir la fluma Vale Por si acaso Con eso nos dan algo Interesante Vale Vamos a Abrir la otra Dejo esto por aquí Vale Si puedo salir de aquí Gracias Si me puedo curar un poco Pues mejor que mejor La verdad que me cura Muy poquito Pero bueno Me quedaba ahí atrancado Con la especie esta de palmera Digo especie de Porque es rosa Vale No he visto todavía Ninguna palmera rosa Oh El cofre Vale Ha recibido 61 puntos de experiencia Vale Perfecto No me han dado ningún objeto Pero por lo menos Hemos sacado 61 puntos de experiencia Y diréis Tío Pero si sabía donde estaba No tenía ni puñetera idea Vale O sea No No penséis Que la primera vez Que he pasado por aquí He pasado un poco A lo yolo Vale Porque estaba viendo Un poquito de que iba el juego Etcétera A ver si te mueres ya Que estaría bastante bien Vale Ahí está Perfecto Logro el plasma mortífero Progreso para desbloquear El brujo felino Y me han dado Logré TS Aparte En Steam Así que Ni tan mal Vale Esto es hielo No tengo fuego Para combatirlo rápido Pero tengo muerte Así que Puedo cargarmelo Y por aquí viene otro Que creo que viene con vapor Parece esto Así que vamos a intentar Bajarlo rápido Ahí va Me da un poco de rabia El tema ese Que me den un golpe Tan gratuito Ahí estamos Y muerto Vale De vez en cuando Van dejando Caer como Si fueran las pelotas de maná Pero aquí son Como una especie De estrella Lo que se ve Vale Este es otra vez Fuego Quieto León Vamos a intentar Que nos de lo mínimo Posible Y bueno En líneas generales A ver El juego no es complicado Efectivamente Tenemos que ir moviéndonos Y tal Pero Esperamos Es disfrutable Que es lo importante Vale Hemos subido a nivel 3 De momento no podemos hacer nada Con las habilidades Habéis leído lo que decía antes Es al final del nivel Cuando te permite subir Las habilidades Vale Así que simplemente Vamos a ir pendientes Porque me falta Una plumita Vamos a derrarte Vale Mátalo Y mata Ahí estamos Vale Voy a poner un círculo Un momento De estos Vale Ya está Ha regenerado toda la vida Ya me puedo ir Lo que no sé yo Creo que si me tiro de eso Vuelve Vuelve a Bajar ¿No? Oh Muere automáticamente Pues me parece Me parece una cabronada Vale He conseguido por ahí Una pluma Creo Me parece una cabronada Porque me he tirado Con toda la intención De mirar Porque no he mirado La parte de abajo Así que como se me quede Por ahí una pluma Me voy a tocar bastante Los cojones Pues he hecho ya El vaso Vale ¿Qué son estos? Vale Excepto el que hay de fuego El resto son normales ¿Vale? Así que Vamos a intentar matarlos Cuanto antes Para no tener Demasiada gente En pantalla Vale A ver Oh Hay fuego amigo O sea que Se puede cargar El mismo Al otro Y parece que se le queda Como una especie De pequeño daño Adicional De electricidad Eso está muy bien Que haya estados También Vaya Ahora Me ha dado ahí un golpe Topaje gratuito ¿No? Me ha pegado una pata En toda la boca Amigo Venga Vamos por delante Por aquí no parece Que ya nada más Y ya os digo La musiquilla me mola También mucho Probablemente me salte Alguna visito De esos típicos Pero me gusta bastante Vale Aquí tenemos a este señor Que con este Hay que intentar acabar Cuanto antes Porque está invocando Gente ¿Vale? Cada vez que le veáis Que sube los brazos Va a sacar un nuevo Un nuevo visito Así que Vamos a intentar Cargarnos lo cuanto antes Ahí estamos Vale Se ve lo del estado Ese Mola Venga a ver Mátalo Ahí estamos Y ahora ya Nos podemos encargar De los pequeñines Oh Ha saltado el Báculo este Báculo Perfecto Vale Ahora este Habrá que meterle Con este Por ejemplo Es de rayos O sea que Supuestamente tendría Que atacarlo Con uno de vapor Vale Ahora ya me puedo Equipar el báculo Este ¿Vale? Porque me han dado El báculo nuevo Que es el de Rudolfus Así que ahora Si me lo puedo equipar Porque ya lo tengo ¿Vale? Era por no hacer El trampuzio De tenerlo ya Previamente Y que lo veráis Un poquito Pues como funciona Y diréis Coño ¿Qué es lo que pasa Con el báculo? Bueno El báculo me da Un 6% Del daño infligido O sea El 6% Del daño infligido Vuelve como curación Y tengo un 10% Extra de probabilidad De crítico 5 segundos Tras el parpadeo O sea Cada vez que hago El parpadeo Tengo 5 segundos En los que se me incrementa Un 10% El crítico Lo cual está bastante bien Porque entonces Ahora cada vez Que vaya a empezar Un combate Lo que voy a hacer Va a ser lo primero Pegar el parpadeo A ver Y así Nos podemos Hacer con un poquito De critical Critical effect Vaya Vale Perfecto Te lo han cargado Eh Venga Vamos a meterle esto Tengo que tener La probabilidad de crítico Baja no Lo siguiente Oh Me he caído Me cago en la puta Has muerto Continuar desde el punto De control Vale Joder Joder No sabía que me podía caer Por ahí detrás Tío Que rabia Venga vamos Los tiempos de carga Ya veis que son Son cortos Vale O sea que Está bastante bien Me he caído por ahí detrás Tío No sabía que me podía caer ahí O sea Pero Pero lo que es Ni puñetera idea Y por ahí Y por ahí también me puedo caer Venga ya Hombre tío Vale Hay que tener cuidado Porque parece que me puedo caer Por bastantes masillos De los que yo pensaba Antes no me he caído Nada más que una vez Al principio Pero porque no sabía No sabía por donde podía tirar Vale Y como veis Se produce un efecto Así un poco Al rollo Pola de dragón Vale Vamos a curarnos un poco Y nos vamos Que si Si Coinciden los rayos Se queda ahí un poco En plan Onda vital Vale Y eso Pues me mola bastante Me parece bastante Bastante curioso El efecto ese Cuanto menos Que eso me imagino Que para el modo EPVP que tiene Estará también gracioso Vale Aquí había una Una pluma Que ahora parece como Como Si fuera rollo fantasma Vale Porque esa pluma Se supone que ya la he recogido Por aquí no hay nada más Voy a mirar por aquí abajo Por si acaso Pero ya me da miedo Tío Por si me caigo Por algún sitio más De estos rarunos Vale Por aquí parece que va a salir alguien Ahí estamos Vale El 34 Le he metido un crítico El crítico es del 50% Vale Por lo que hemos podido ver Vale Meterle el otro Vale Vale Ya está Por aquí me puedo caer Así que Ojo Ojete Y por aquí Vamos a mirar Por si acaso hubiera algo Pero parece que Y por aquí parece que tampoco Me da un poco de miedo Lo del tema ese de Tocar zonas En las que me pueda caer Aunque sea de forma inconsciente El manejo del personaje Es bastante Bastante agradable O sea Que haya otra Esta también la he recogido antes Y aquí se acaba la pantalla Con lo que nos hemos quedado Con las ganas de encontrar Todas las plumas Ha faltado una A ver si esto era por aquí O algo Parece que no Nada Pues se nos va a quedar Una plumita por recoger Me cago en tal Bueno Vámonos Ahora se reina el circulito este No podemos ir a la siguiente área Vamos a subir a nivel 4 Como habéis hecho Lo mismo que con el otro personaje Vale Encontra uno de Uno de tres cofres Y el hechizo preferido Aparece como Que es el El rayete ese Fijo que habréis visto Vosotros los Los rayetes Pero yo no me he enterado Vale Me han dado solo tres puntos Con esta parte que tengan menos Dice 2% de poder de hechizos O 7% de velocidad De regeneración de hechizos Quiero Quiero potencia de hechizos Vale Ya con esto Tendríamos un 6% Más de potencia de hechizos Vale Y ya estaría ese Vale Volver Y continuar Escoge habilidades Ya las he escogido todas Nivel completado La opción reanudar Continúa automáticamente La última partida guardada Desde el punto de control Vale Bueno Eso me da un poco igual Está bien Porque así sabes que Demasiado calor Siento que me derrito Ah menuda playa Vale Oh Qué marco Vamos a ver Por aquí un poquito más Eran como Escarabajo Fantasma Confort No sé Era una cosa un poco rara Vale Vamos a ir un poco pendientes Por si viéramos los cofres Y todo eso Que creo que me va a pasar un poco Como me ha pasado En otros muchos juegos Que no me entero Directamente O sea No es por falta de interés Es falta de ganas Es que no me entero Directamente Vale Cargate este Y vamos Por acá Tengo la vida al máximo Así que no me deja coger eso Venga Bájale ahí El escudete Pétatelo por favor Ahí estamos Y Ahí vamos Métale con el bastón Aunque sea Ahí vamos Perfecto Venga Nos cogemos esto Vamos a mirar por aquí Parece que por ahí se continúa Así que vamos a mirar por aquí abajo Oh Un cofre Hablando de Cosas que te saltan Mientras que vas hacia adelante Pues esta era una Y me imagino que en estos cofres Notarán también los sombreros Y las cosas estas O sea que Habrá que andar un poco pendientes Pero se me Se me destruye la mente Vale Con este tipo de cosas Vale A petar Muy raro Porque no aparece No aparece barra de vida Simplemente aparece Como una especie De escarabajo Todo esta Tiene como una especie De calavera Encima de ella Pluma Perfecto O sea que Con darles con un poco Con el rayo Te los puto vuelas Básicamente Vale La habilidad Le pones un poco Ahí Y a esta un poquito Vale Perfecto Fácil sentido Y para toda la familia Vamos a ver Cofre Madre mía tío Que vista estoy teniendo ahora Desde que he visto Que había matado un cofre Por esto Voy pendiente No sabía que había Más de uno Pensaba que solamente Había uno por nivel Así que me he saltado Antes Espérate No Dejadme Vale ya está He subido de nivel Me he recuperado la vida Perfecto Esto no puedo coger nada Venga Sigamos por aquí Como veis visualmente El juego La verdad que es muy bonito Ya os digo que A nivel de manejo Es muy disfrutable Vale Va a haber que apartarse Los escarabajos Estos al final del todo Porque flotan Así que Mejor si Los matamos Antes de que se me peguen Al cuerpo ¿Sabéis? Como idea Como concepto Vale Nada por aquí Así que Espero que el juego Mole La verdad Porque me gustaría Subir las más cosas Tres de cinco Tres de cinco Vale Tres de cinco Uf Hay un bicho De estos gordotes Vale 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 Hay algo por aquí Nada por aquí Vale Pues parece una tontería Pero el hecho de tener un salto Lo hace Divertido Vale Me he hecho un poco de cura aquí Porque parece que me voy a llevar golpe Vale Inevitable No sé exactamente Vale 4% 4% de los hechizos de vida Sería para conseguir sacar un poquito más de Un poquito más de curación Pero es que en general la curación me está sirviendo tan poco Que prefiero seguir subiendo a con curación Así que nada lo dicho chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Vamos a por el primer pergamino Si os ha molado Si os ha molado Si os ha molado darle ahí al botoncito de me gusta Nos vemos Chao 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 Chao